Un gran día para todos. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Comienza mayo y qué alegría, otro mes que el Señor nos regala de vida, de bendición. Y este mes quiero que estemos hablando acerca de la protección que tenemos alrededor de cada uno de nosotros. El Señor dice en su palabra en el Salmo 32.7 Tuve un accidente la semana pasada, me caí y pude ver la protección de Dios alrededor de mi vida. Y te lo cuento porque es verdad, me caí de cara, sentí un golpe tan fuerte que la cabeza yo sentí que se me reventaba por dentro. El brazo cae encima, tengo una fisura en el hombro y puedo ver solamente la misericordia de Dios rodeándome, guardándome y protegiéndome. Así el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos ha prometido guardarnos, protegernos, liberarnos de cualquier cosa que no es de Él. Que el Señor está alrededor de nosotros y con sus cánticos de liberación nos rodea y nos protege. De cualquier peligro, de cualquier cosa que quiera venir contra nosotros, el Señor siempre nos guardará. Así que confía en el Señor plenamente, camina de Él, de su mano poderosa. Y este mes vamos a comenzar seguros, confiando, tranquilos, protegidos, como Él lo ha prometido. Protegidos, escondidos, resguardados por el poder de su Santo Espíritu. Así que yo quiero invitarte para que consagremos este mes de mayo. Porque es un mes de bendición, es un mes de alegría. Porque todo lo que nosotros digamos o hagamos, conforme pensemos o digamos, así será para nosotros. Así que vamos a bendecir, a declarar provisión, bendición, abundancia y protección. Y yo te invito ahí donde estás para que oremos por este mes. Señor, te damos gracias y bendecimos este día. Gracias por un nuevo mes que nos regalas de vida. Señor, gracias porque Tú siempre estás ahí y siempre nos has protegido y nos has guardado. Hoy quiero darte la gloria, la honra y la alabanza. Y declarar, Señor, que Tú eres nuestra protección, nuestro escudo. Que Tú estás alrededor de nosotros con cánticos de liberación. Y que Tú nos libras de todo mal y de todo peligro. Yo bendigo cada vida, cada familia que me está viendo, Señor. Y declaro Tu protección y Tu cobertura. Este mes de mayo, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Declarando, Señor, ángeles Tuyos alrededor, acampando alrededor nuestro y alrededor de nuestras familias. Y de Tu pueblo, en cualquier lugar de la tierra, donde quiera que estén. Gracias, Señor, bueno y misericordioso. Por lo que Tú haces y por lo que Tú eres. Porque Tú eres grande y poderoso. Amén. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video